Al término de la mañanera de este viernes 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó al líder social y exlíder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, Flavio Sosa. En su encuentro con el exdiputado, el presidente López Obrador recordó que Sosa fue víctima de la represión, primero en el sexenio de Vicente Fox y posteriormente su detención en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Andrés Manuel López Obrador recordó que llevaron preso al exdirigente de la APO, en Oaxaca lo maltrataron mucho, dijo. Tras darse un abrazo, ambos sonrientes, el presidente López Obrador señaló, como han cambiado las cosas, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. Como han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida.